Bien, aquí de manera rápida, porque ya hemos destacado los puntos principales, nos encontramos en esta zona de resistencia que ya hemos visto del 2020, es un nivel importante que ha sido testado aquí en tres ocasiones. Hemos tenido ayer patrón envolvente bajista con gran volumen y por tanto si hoy perdiéramos el mínimo de sesión seamos conscientes que podrían venir al menos dos días de caída. 69,90 es el mínimo de sesión de ayer, en el momento que se cruza 69,89 tendremos riesgo de dos días de caída. El objetivo de este patrón de doble máximo que además ayer validó, fíjense que fue el tercer intento, es este nivel, 68,76. Aquí podemos contar, hay distintas cuentas, pero desde el punto de vista de Elliot, pues podemos tener aquí cinco ondas ya al alza. Y el elevado volumen de ayer, pues es un elemento significativo junto con la amplitud del rango. Fíjense que entre máximo y mínimo, vamos a verlo en porcentaje, estamos hablando de una caída del 10,73%. Es decir, esta magnitud hay que tenerla en cuenta, no solamente ya contra el precio de cierre de la sesión anterior, que en todo caso también es un rango importante, pero es mejor utilizar el rango desde el máximo, para que se vea el grado de rechazo que hay por parte del mercado a estar en la zona de máximos y terminar, como ven, por debajo de los mínimos de la sesión anterior, porque aquí tenemos también otra señal negativa. Este patrón envolvente alcista de la sesión del día 25 con menor volumen ha resultado también invalidado con la pérdida del mínimo. Por tanto, aquí tenemos distintos indicios que en el momento que perdamos el mínimo, seamos conscientes del riesgo a la baja que presenta. Y todo ello, además, cuando el mercado ha alcanzado, como hemos indicado antes, este nivel importante, que es el punto crítico, lo estamos mostrando este, 78,00. Por tanto, estas recuperaciones podrían corresponder a un pullback al mínimo de este doble máximo y ser previo a un nuevo movimiento a la baja. El siguiente nivel de soporte lo tenemos en este punto, 66,70, y el siguiente en este máximo de la sesión del día 11 de enero, 66,00. Aquí trazando distintas líneas de tendencia, todas han resultado vulneradas. Por tanto, también es otro elemento que tenemos que tener en cuenta, estas líneas de tendencia trazadas en abanico y el elevado volumen de ayer.